Un fuego redujo a cenizas los aguares de una vivienda ubicada en el municipio de Pimentel. El propietario de la misma narra lo sucedido, donde resultó con quemaduras en el rostro. Tenía la nevera conectada cerca de mi habitación, hice un corte de circuito, tiró candela, y por eso cogió una chipa a la cama y cogió fuego. Nos cansamos de llamar a los bomberos, no se hicieron presentes, ni siquiera han venido a preguntarme qué te pasó, ni cómo fue esto, ni nada, ni nada. Sin embargo, residentes en la zona llamaron la atención de las autoridades, pues aseguran hubo negligencia por parte del cuerpo de bomberos. Lo que da vergüenza aquí en el municipio de Pimentel, con este síndico que tenemos, que aquí una casa se termine de quemar por causa de una batería que supuestamente los bomberos no tienen. Eso lo que da es vergüenza, que por favor se pongan la pila y que se ubiquen, que Pimentel está bastante deteriorado también y que aquí hay pocos recursos. Consideran en el municipio existen múltiples problemáticas ante la falta de autoridad. Y gracias a Dios que no hubo tragedia mayor, pero así le estamos explicando y le damos también a esta comunidad que nos unamos todos, entiende, para llegar y que sea a lo más profundo de lo que hoy en día ha pasado a hoy por nuestros barrios. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.